...centros hospitalarios, reuniéndose con colegas, hablando con pacientes. La verdad que están haciendo un trabajo de campo muy importante para conocer la realidad de nuestro país, asesorar en la medida de lo posible y tomar como ejemplo lo que se ha hecho en Israel que ha sido muy positivo, que está logrando salir de la pandemia, fue pasar también momentos muy complejos, con medidas restrictivas también fuertes y con una vacunación que ha avanzado a un gran ritmo. Vamos a conversar esta mañana con uno de los especialistas israelíes que está de visita en nuestro país, el doctor Amit Guttgit, responsable del programa de inmunización contra el COVID-19 del Hospital Sheva, que está esta mañana en comunicación con nosotros. Bienvenido, Guttgit, gracias por acompañarnos, un placer saludarlo. Buenos días. Muchas gracias a ustedes y la verdad que antes que todo lo quiero felicitar por usar el tapabocas en vivo, me parece genial y súper importante, así que los felicito. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, gracias por estar en nuestro país, por venir a colaborar, por estar asesorando a colegas. ¿Qué han visto hasta el momento del trabajo que se está realizando en Uruguay en cuanto a la atención a los pacientes, en cuanto al sistema sanitario? ¿Qué es lo que les ha llamado la atención? ¿Hay cuestiones en las cuales hacer un énfasis específico a mejorar rápidamente para hacer frente a la pandemia que en Uruguay está atravesando uno de sus peores momentos? Bueno, la verdad que sí, estamos acá ya tres días. Ahora estamos por entrar al quinto hospital nuestro acá en Montevideo y vamos a seguir haciéndolo casi a diez hospitales diferentes. La verdad que estamos teniendo unos momentos muy interesantes con los colegas de todos los hospitales. Estamos pasando información, comparando información, tratando de apoyar con lo que podemos para que esta pandemia caiga y reduce en una manera muy inmediata. y si podemos hacer algo, es lo que para eso venimos. Bien. ¿En qué aspecto le parece, Guti, que se necesita avanzar acá en Uruguay? Ustedes, ¿cómo han visto? Yo sé que son pocos días, pero ¿cómo ven la actitud de la gente en las calles? ¿Cómo ven que se trata a los pacientes en los centros médicos? ¿El personal con el que se cuenta, los recursos materiales, los instrumentos? O sea, ¿hay escasez de algunas cosas importantes aquí? ¿O ustedes ven que Uruguay se ha preparado para hacer frente a esta situación? La verdad que no venimos a dar notas a nadie. Vinimos solamente a estar con los colegas, a ver los pacientes. Entramos a las unidades del CTI, pasamos un paciente por un paciente. La idea es pasar información, estar con los grupos de médicos que están acá. Sabemos que tienen una etapa bien dura, trabajan muy fuerte. Nosotros lo hicimos en Israel, en nuestro Shiba Hospital, hace muy pocos meses. Entendemos las situaciones y venimos a dar una idea de esperanza para que esto ya sea de atrás nuestro. ¿Se puede salir de esta situación en un plazo, digamos, que no sea muy extenso, considerando la gravedad en estos momentos en cuanto al nivel de contagios y de fallecimientos que lamentablemente estamos teniendo aquí? Sin duda, yo opino que sí se puede salir. Es una responsabilidad de cada uno de ustedes ir con tapabocas en las calles, vacunarse, vacunarse, vacunarse. En Israel lo que hizo la diferencia fue las vacunas. Llegamos a 60% de vacunados. De ahí, en una manera bastante inmediata, los números de los nuevos casos bajaron en muy pocos días o muy pocas semanas. Así que se puede hacerlo, van arriba y lo van a vacunar a todos. La diferencia, si se quiere, también importante es que en Israel, para empezar, se vacunó de entrada con Pfizer para la gran mayoría de la población. Y aparte, en Israel se aplicaron medidas de confinamiento, de cuarentena, de restricción de la movilidad, que acá en Uruguay muchas de ellas no se han aplicado. ¿Usted ve que eso hizo un efecto positivo en la situación de Israel para salir más rápido del aumento de casos? Y sí, bueno, es verdad que en Israel tuvimos cuarentena nacional tres veces, pero si preciso entender la situación, el tema de las vacunas fue lo más importante al final. Eso es lo que está haciendo que ahora, en una etapa bastante larga, ya estamos con 50 casos por día y en la última semana cero muertos en los hospitales. Así que la vacunación sí hizo la diferencia, lo que no veíamos antes cuando estábamos solamente en cuarentena nacional. Estás caminando por las calles de Montevideo, nos estás haciendo parte de la entrevista un lindo tour. ¿Cómo ves el comportamiento de los uruguayos en la calle? ¿Está acorde a los cuidados que hay que tener o harías alguna exhortación a cuidarse más? Siempre es mejor cuidarse más. En una etapa como la que estamos ahora, me parece muy importante cuidarse. Cada uno es una responsabilidad personal de cuidarse. Cuando estamos en una etapa tan alta de la ola, me parece muy importante cuidarse lo máximo posible que se puede en estos momentos. Va a pasar, van a ver que en poco tiempo se puede salir de esta situación y van a poder volver a una vida normal, igual como que está en estos días en Israel. O en Israel se puede casi hacer la vida normal. Y eso es lo que tengo la esperanza que Uruguay podrá hacer en una manera rápida. Doctor, ¿para cuándo están previendo ustedes la siguiente etapa de vacunación? Ahora ya hay un 60% de la población vacunada, como usted dijo. ¿Dentro de cuántos meses prevén que tenga que volver a darse esa etapa de vacunación? Bueno, la verdad es que nadie no lo sabe. Israel está comprando vacunas como un seguro. Pero en estos días no se sabe cuándo y si se va a necesitar. Tiene mucho que ver con el tema de la mutación. La mutación, claro. Y se están haciendo muchas investigaciones para ver si se va a necesitar una tercera dosis y cuándo se va a necesitar esa tercera dosis. Por hoy día no hay una idea que la vamos a hacer en los próximos meses. Gutmin, usted es hijo de uruguayos. Seguramente en su casa oyó hablar mucho de Uruguay, de Montevideo, a lo largo de su vida. Nos ha conocido en un momento muy especial, muy particular. ¿Pero qué le ha parecido lo que ha visto acá? Bueno, la verdad es que estamos casi todos los días en los hospitales y la verdad es que en estos momentos necesito de entrar al hospital. Pero me parece un país muy, muy bonito. Podríamos ir con el van desde el aeropuerto así a los hospitales y ojalá que tengan otra oportunidad de venir, más de vacaciones o más para poder caminar y ver el país, tanto en Montevideo como en otros lugares. Bien, cerramos ya porque lo queremos dejar libre para que vaya a trabajar. La última cortita. ¿Qué papel jugó en el mejoramiento de la situación en Israel este medicamento, este inhalador nasal que fue inventado, que fue logrado y que ya se desarrolló y se comenzó a implementar? Bueno, nosotros de verdad no lo estábamos usando. Es una investigación que todavía no es una opción formal. El pueblo no lo está usando así. Mismo yo me está preguntando ese tema acá en Montevideo varias veces y yo lo estoy explicando que es un tema que todavía está en investigación. Bien, perfecto. Doctor Gutnik, muchas gracias por su tiempo y por estar colaborando aquí con los médicos uruguayos y con el sistema sanitario de nuestro país en este momento tan complicado. Que pasen muy bien, buena jornada. Un placer para mí, gracias. Muchas gracias. Bueno, muy bien. La verdad que...